Nuevo León, después de que la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales informara que la jornada 17 podría suspenderse, el argentino Lucas Celarayán expresó su deseo de que la actividad no pare, ya que Tigres vive un buen momento en la recta final de la campaña regular, la verdad muy interiorizado en el tema no estoy, escuché comentarios, pero nosotros nos mantenemos al margen de esas decisiones y pensamos solo en jugar. Ojalá se llegue a un acuerdo rápido, que no se suspenda el torneo, nosotros venimos bien, tenemos un tramo final muy importante y ojalá que podamos llegar con una buena racha al final del torneo, apuntó, con respecto al enfrentamiento que sostendrán frente a Cruz Azul Este. Fin de semana, el argentino consideró que la, Máquina Celeste, llegará motivada, ya que mantiene las esperanzas para clasificar al estar a solo 3 puntos de la zona de clasificación, con el triunfo tienen esperanza, se reposicionaron en la tabla, van a buscar los 3 puntos. Son un equipo que a pesar de que no les ha ido tan bien son un gran equipo con grandes jugadores, vamos a tener precauciones para reafirmar los que venimos haciendo. Va a ser un lindo partido, ellos vienen a ganar, somos fuertes en casa y queremos seguir lo más arriba posible, finalizó. ¡Gracias!